El pastor de Andorra ha soplado esta tarde las velas por sus 100 años de vida. Niños joteros de Andorra le han llevado una tarta. Un reconocimiento a uno de los cantadores de Jota más importantes en la historia de Aragón. Ha sido un día de celebración en su localidad natal donde vive con su mujer, Tabe Pascuala, también centenaria. Hoy hemos querido pasar el día con José Iranzo, un niño que fue pastor y que llevó a la Jota por medio mundo. Todo empezó con el rumor de que un simple pastor le cantaría una Jota al ministro. Con la misma voz con la que ha llegado a cantar 200 Jotas en una noche, hoy repetía a todos que está feliz y que no contaba con llegar a los 100 años. Yo no me he visto nunca al mejor. Siempre pensé que han cantado mejor que yo. Ya empecé con cantadores muy buenos, mejores de Aragón. Yo era el más malo y he sido muy feliz cantando. Y eso muchos amigos. La Jota me ha dado todo. Me ha dado feliz, extremo feliz. Con José Iranzo se aleja también la historia de alguien que fue pastor con 8 años, sufrió la guerra civil y que después le quitó complejos y le puso creatividad a una Jota que llevó hasta Nueva York o La Habana. Su gran humildad, su gran amistad y sobre todo su cariño. Es que te da el cariño es que parece un poco que es el abuelo de todos. Hoy los consejos de este maestro han sido sobre cómo llegar a ser centenario. Hay que viajar mucho, cuidarse y no tener enemigos, asegura.